Ya pasaron cinco años. Bucky, haz feliz a tu padre. ¡Papá! Lo recuerdo como un sueño más que una realidad. Pero fui testigo de lo que pasó ese día. Y fue ahí que la escuché. ¡Yo quiero! ¡Ahora vas a pelear contra mí! Mi madre corrió a los brazos de mi padre. Lo estás abrazando con demasiada fuerza, papá. Mi madre se aferró a él con toda su fuerza. Me intentó salvar de la pelea. A costa de su propia vida, gracias a lo que dijo aquel día, he sido capaz de ser fuerte. Daría todo lo que me queda de vida. Por volver a escuchar esas palabras.